Considimos también en la conveniencia de mejorar, de revisar el sistema y calidad de la información estadística con la que actualmente cuenta el Secretariado Ejecutivo. Tenemos ahí una base muy importante del presidente de la Comisión de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es precisamente el gobernador Javier Corrán, y tenemos ya ahí un planteamiento que llevaremos a la sesión de julio con la idea, con el respaldo, ya que estamos consiguiendo los señores gobernadores. Estimamos que no tendremos ningún problema en sacar adelante, y a partir de esa fecha podremos contar con un mejor sistema estadístico de información en materia de incidencia criminal. Y finalmente, ratificar el compromiso de todos los señores gobernadores para impulsar la legalidad, particularmente en lo que se refiere a las casetas, algunas de ellas hoy tomadas por ciudadanos. Todos haremos un esfuerzo por desahogar los planteamientos y las inconformidades de estos grupos sociales que hoy han tomado algunas casetas, con el ánimo de restituir en ellas la legalidad que debe deprimar. Hubo muchos otros. En este momento no se tiene ninguna en el estado de Chihuahua, y estaremos pendientes de que así continúe.